Estimado público presente, queremos contarles un episodio de nuestra vida, una experiencia de las que no se olvida. Nuestros años nos propusieron preparar el otro nombrado de General San Martín, pero no queríamos que sea una obra marquera, queríamos que sea de primera. Sí, algo lleno de vida y renovador, algo totalmente serio, pero con humor. Un verdadero homenaje libertador, así fue con los sumergios en el estudio y la investigación. Muy bien, empezamos San Martín y Adela Pellú el 25 de febrero. No, así vamos a estar un año entero. Vamos a ir de directo a una época en que los acontecimientos en Europa y América tienen a la gente muy distinta. Estamos por el año 1770 y hay muchas ideas nuevas que empiezan a darse. Aunque muchos no les gusten y ya se desajusten, todos los días te ayudan. Este territorio tan magnífico que empieza en el Atlántico y termina en el Pacífico, es de mi entera propiedad y yo soy su única autoridad, pero hay insolentes que quieren libertad. Ah, ya vemos a quien no le gustan estas ideas. Diario, 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 con las últimas noticias, toda verdadera disciplina, justicia. Mientras América vive presa en una telaraña, San Martín combate en el ejército de España. Es cierto, el padre de San Martín era un militar español que fue enviado por el rey al río de la Plata. Sin embargo, cuando San Martín era niño, su familia fue a España donde él siguió la carrera de antes. Y un día, San Martín escucha la voz de sus tierras que quiere sacudir las cargas. La libertad es el bien más preciado de los humanos, con si me permiten sentir bien. Escuche esos gritos, si no lucho por América, estoy frito. Esas voces te engañan, tu lugar está en España. No seas traidor, acá te irá mejor. Qué traidor, qué traidor, mi destino es ser el libertador. Diario, diario, con las últimas noticias, todas verdaderas y ninguna ficticia. En 1810 algo sucede por primera vez. Se echa al rey y se establece el primer gobierno patrio. Algunos festejan en sus patios. Todo es muy lindo, pero España no quiere soltar su presa. La lucha por la libertad recién empieza. Entre todo esto, José de San Martín toma una fragata y en 1812 desembarca en el río de la Plata. Muchos lo sorprenden, otros no lo comprenden. Sin embargo, le encarga que engañe un regimiento que pueda luchar sin lamentos. Pero no todo fue trabajo. En general atrapa los suspiros de muchos corazones. ¡Claro! Acaba la parte donde aparece Remedios de Escalar. Remedios de Escalar. ¡Claro! 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 No te quiero conquistar, enamorado, enamorado, y contigo siempre lo he casado. Deberito, 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 de ver que sí, que el triste humano le dará el disparo. ¡Atención! para dar comienzo a la bandera de San Lorenzo. La bandera de San Lorenzo 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 Después del triunfo en San Lorenzo la lucha por la independencia está en ascenso. Sí, pero el rey de España no quiere soltar las amarras. La verdad pura es que la situación está muy dura. Pero aquí viene José otra vez, con remedio hace su hija, siempre tan linda así, pero elija. La situación no me gusta nada, nuestra libertad aún está amenazada. Tal vez resulte amargo, pero voy a realizar un viaje largo. José, te digo la aposta, hay que conseguir la libertad a toda costa. Sí, con esfuerzo y dignidad conseguiremos la libertad. Adiós, hasta pronto. La bandera de San Lorenzo La bandera de San Lorenzo La bandera de San Lorenzo Diarios, 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 diarios con las últimas noticias, todal verdaderos y dignidad. San Martín realizó una sueña brillante, cruzó con su ejército montañas gigantes, nada más ni nada menos que la cordillera de los Andes. ¿Se enteraron? San Martín es un campeón Venció en la batalla de Chacabuco Y a los realistas los hicimos turco Después hubo una batalla en Cancha Callada que Prata fue superada Y finalmente triunfó en Maipú Y después de liberar a Chile se dirige a Perú En Perú quedaban todavía fuerzas del ejército español Que ponían en peligro a América y su lucha por la migración En busca de alcanzar la meta, una famosa entrevista se concreta Y así fue como San Martín viejo y cansado Dejó a Simón Bolívar al mando de sus tropas Para darle fin a su misión José de San Martín fue un verdadero caballero Capaz de comprometerse por entero Muchas veces tuvo la posibilidad de ir como un duque Pero antes de traicionar sus ideas prefería tomarse el buque Quería ser libre aunque tuviera la billetera seca Y más de una vez dono Premios de recompensas para fundar hospitales de biblioteca San Martín quería que los pueblos vivieran en libertad, con justicia y dignidad Y así termina su homenaje a San Martín Un caballero de su tipo arte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!